Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te ama, ya de mi alma estarás desimpedido No volveré, te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol reseco Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Tu boleto no tiene regreso Lo que quieras y de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo Te lo recuerdo ahogaré